Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Quiereme Esperándote a mi lado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Quiereme Es cuando te necesito Es cuando te necesito Cuento a mi Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Gracias por ver el video